Saludos a todos y les agradecido, soy yo, la verdad que estoy contentísimo de estar acá en el país y agradecido a toda la organización de metros, al señor Bermúdez, César, al recibimiento del staff, ella conocía a alguno de los muchachos y contento de volver a Dominicana, yo terminé el preolímpico y estaba en España con mis hijos y la verdad que no pensaba que iba a venir para acá, incluso nunca había sido mi idea venir a dirigir en el país a no ser la selección, pero me gustó el proyecto, sé lo que significa metros, sé lo que significa metros, entonces a todo eso más todo lo que recibo en este país y ya que dijera voy para allá. Espectacular. Yo siempre digo que cada vez que vengo acá, me pasó la última vez ahora que pasó uno de los momentos más felices de mi vida, por el cariño, el respeto que me da la gente acá, lo que cree y yo siento que tengo que dar cada vez más y el extra. Este país me hace mejor a mí por todo lo que me da, yo me siento en deuda permanentemente. Es un país increíble y un país divino, pero lo mejor que tiene la gente, por lo menos para mí, cómo es el trato de la gente, cómo la gente es agariño, cómo la gente es fanática, en este caso del deporte que yo amo. Y cuando me consideran uno más de este país es una sensación muy difícil de explicar, ¿no? Bueno, es algo realmente espectacular y le agradezco a Dios que me haya puesto acá. Bueno, yo le estoy conociendo a algunos jugadores, a otros los conozco desde la región y ya lo he visto jugar en contra. Y bueno, siento que hay una gran cantidad de jugadores que yo tengo que ver dentro de lo que yo creo y la filosofía que me gusta a mí, ir ubicándolos, de sus trabajos. Cuento con una gran ayuda de los coaches que me informan todo. Pero tenemos material nosotros para pelear arriba y para llegar bien arriba. Y yo soy muy consciente que a mí me han traído para eso. Entonces es un reto divino y una motivación increíble que el equipo esté buscando. Y sé que vamos a estar bien. Y que vamos a dar lo mejor acá en la cancha para los fanáticos, ¿no? Para la organización, para la gerencia, ¿no? Para el dueño, porque ellos han apostado a nosotros. Y la verdad que todo lo que nosotros necesitamos como equipo nos lo dan. Entonces acá lo que hay que hacer es representar a metros y que nada ni nadie es más importante que metros, ¿no? Yo creo que se va a poner en una liga espectacular. Muy competitiva. Donde son todas finales. Los equipos, la última parte, van a ser todas finales, la verdad. Y como es el jugador dominicano competitivo, ¿no? Y el fanático con sus equipos. Yo creo que va a ser un final espectacular para la liga especial. Hace mucho que están conmigo ellos. Desde el año 2019. Y siempre hemos estado en competiciones. Y ellos, la verdad... Ellos dos, más Víctor. Han influido mucho para que yo venga acá. Y les hablaron mucho conmigo. Para explicarme bien cómo es la organización. Bueno, nosotros, realmente, bueno, yo soy el entrenador de ellos. Y ellos son mis jugadores. Pero hemos guerreado y competido mucho. Entonces hay mucha confianza. Sea cual sea el resultado. Sabemos que siempre hemos jugado para ganar. Entonces, ellos han influido muchísimo. Eloy, Adri y Víctor, ¿no? Que pertenece a este equipo. Muchísimo, muchísimo. Para yo también sumarme a la decisión de todo lo que significa para mí este país y esta organización. Ellos fueron los que me golpearon la puerta y me llamaron a mí, ¿no? Entonces, para contarme cómo era todo. No creo que sea para tanto. Bueno, que es divino eso. Bueno, yo ya lo he vivido en estos días que he estado acá, ¿no? Como es la gente en Santiago. Y bueno, espero que esto se llene de gente porque lo necesitamos. Yo sé que la gente apoya mucho al equipo acá. Y cuanto más gente venga, más gente voy a ver yo también, dominicana. Que todos saben lo que siento por este pueblo. Entonces, ojalá, Dios quiera que nos salga todo muy bien. Y ellos van a ser clave en todo este proceso. Y el domingo espero verlo, ¿no es cierto? Porque ya empieza, está terminando esta fase, pero lo que digo yo, van a ser todas finales. Y las finales se juegan con la cancha llena. Y con tu equipo alentándote. Entonces, ojalá que esto esté con la mayor cantidad de público posible.